¡Sigame! 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 ¡Bailador! ¡Sigame Rit! ¡Sigame! ¡Sigame! ¡Sigame Rit! ¡Oh! ¡Buena mi chumru! ¡Cómo te comes las gallinas de las pésidas! ¡Buena Edison! ¡El reino de la mandubria! ¡No sé! ¡No sé! ¡Sigame! ¡Qué tal nombra perfecta! ¡Para la reina del Perú, América y el mundo! ¡Manas, manos, manos! ¡Manachos! ¡Mía y mañicachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Soltera, manzana! ¡Manzana! ¡Súa y mañayayayay! ¡Lenguita! ¡Soltera, manzana! ¡Mana! ¡Apa y mañayayayay! ¡Manas, manos, manos! ¡Manas, ja! ¡Y mañayayayayay! ¡Pensabuelpita! Olivia Chukicampi Abelito Chukicampi Como Guayna Luzperia Jutera Ansahalusato Conchito Aikisai William Pina Vicencio y Esforza Así mamá Pehuillara chunqui Himata Tapaya y casaita Mamá que es Chihuilla riquita Himana Bayora papana Apachu Chihuilla riquita ¿Qué pasó? Acara tutela Mayopusukochu Suparicarane Imaya punita Imaya Pocas vida en el aire Paisanera Zapawere de té Himana Sososukunaipa Unak matachu Matachu Tocumatachu Tocumatachu Shuraigo Tocumatachu 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 Salud contigo Tito Santrado Perlusco Nuestro amigo Comunicador social Aresisbe Por a caballo Picapas Picapas Muna huayninichu Nikita Chitayuyarista Himala Huaca Yanakumba Malama Chitayuyarista Kikosa Jantizanam Pala Haya punita Chos Muna Y así se canta Edizocano Yunekmişami En el reído de hacerme emborrachar Buen al gonzano Sírvete, sírvete, pasito lleno Y los grandes maestros Que ejecutan estas melodías Juan Luquiste Juan Carlos Mendoza Rumi Corazón Luquif Tu mamá Haciendo historias Pasquín a pasquín Eso, eso Chasquín a chasquín Eso, eso Chasquín a pasquín Eso, eso Ay, eso a ver nomás Con su chasquina Pero bueno, bueno Tumbo, barcú, estudios Y HBCU Producciones Sofía de la tía Para que baile a mi gente Bueno, da mi tu marca Y con papata